¡Lámalo! 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 Llegan con una furia incontrolable y a los transeúntes no les queda otra opción que correr. Observe sus rostros, son vándalos mal llamados hinchas blanqueazules que se disfrazan detrás de una camiseta para causar desmanes y robar. ¡No te está bien de lo que está en el pie! ¡Lámalo! ¡Lámalo! En este video se aprecia a jóvenes que no superarían los 20 años con piedras en la mano que lanzan sin medir las consecuencias. El Agustino Izárate se convirtió en escenario de una batalla campal Estos falsos hinchas aprovecharon la caminata rumbo al estadio de Alianza Lima para delinquir Dos jóvenes fueron víctimas del vandalismo Ricardo Rodríguez Vilca y su enamorada fueron asaltados en la avenida Mariátegui por la turba que llevaba puesta la camiseta blanqueazul Rodríguez al poner resistencia resultó herido de bala a la altura del abdomen En el cruce de las avenidas Malecón Checa y Las Lomas en Zárate Dani Enríquez Collantes no pudo huir del pleito entre las barras de Universitario y Alianza Lima y una bala perdida llegó a impactarlo Se pelean entre ellos, se pelean entre ellos y nosotros somos las víctimas porque a su paso estamos Su actuar es incontrolable En el cruce de las avenidas Mariátegui y Ferrocarril pasan por un grifo y aprovechan la distracción de los conductores Entraron al grifo, llevaron incluso de la señora de la esquina, le llevaron Gracias a Dios, a mi no afectaron porque mientras estaban viniendo yo metí todas mis cosas para adentro A su paso también roban a peatones y comerciantes A todos se han barrido con todas las cosas de la gente, así que uno puede estar acá Y se llama así, y todito, yo tenía que correr más abajo para que no me hagan estas cosas Porque nos roban todo Con total impunidad, los malos hinchas volvieron a ser de las suyas en la llamada noche blanqueazul Las personas que resultaron heridas se encuentran estables Y vienen recuperándose en el hospital Hipólito un año ¡No! 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 ¡No ¡Gracias!